de The Latin Night Show. Ya llegamos a la primera entrevista de esta noche, nada más y nada menos que Luis Meléndez. Les voy a leer un poquito la descripción. Luis Meléndez es de nacimiento mexicano. Él nació en México. Él nace en Ciudad de México, precisamente, es chilango, pero se mudó a Juárez, Juárez Chihuahua. Entonces, él es también juarense de corazón, se le puede decir. Tapateó por adopción, como él mismo se pronuncia, desde julio de 2019 en Vancouver. Ya casi cumple dos años por acá. Desde que llegó ha sido jardinero, ha jalado en la cocina, ha jalado en la constru, ha jalado de panadero y ha jalado también hasta de fotógrafo, mi compadre. El día de hoy lo vamos a entrevistar porque emprendió un buen negocio, un negocio que va dedicado a la raza de la construcción, a todos ustedes, a todos aquellos que se la han quebrado, que se la han partido aquí en Vancouver y que se la han partido en muchos lados de Estados Unidos y de Canadá. El día de hoy Luis nos va a platicar porque diseñó una línea de ropa específica llamada Viva la Constru. Entonces, Luis, bienvenido, carnal. ¿Cómo estás? Tony, muchísimas gracias por la invitación. Estoy excelente, muy feliz de estar aquí en el show. Hermano, platícanos un poquito qué es Viva la Constru. Yo vi nada más, para darles un contexto aquí a los que están escuchando en el programa, un güey que pone un post ahí de Viva la Constru. Es para reflejar a todos los mexicanos que estamos echándole ganas y todo esto. Y veo una sudadera con un puño o con un martillo. Desde ahí ya me llamó la atención. Platícanos más. Sí, Viva la Constru es una línea de ropa que, bueno, viene a romper todo este estigma de que la Constru es algo que hacemos los mexicanos como última opción, que es algo que por lo que hay que sentirse como, pues, vergüenza porque, ah, trabaja en la Constru, de que esos güeyes nada más vienen a la Constru. Y Viva la Constru es una línea que viene a eso, a decir que estamos orgullosos. Wow, Luca. Eso es lo que yo les decía. Chequen ese logotipo. Desde ahí ya te da un mensaje poderoso, carnal. Y se trata de sentirnos orgullosos, de sentir el power mexicano. Que se siente el power mexicano. Ahí está. De nuestro trabajo y de que hacemos lo que los locales no quieren hacer ya y por eso nos necesitan aquí. Oye, pues, es algo que realmente muchos nos sentimos identificados con esta frase, que se siente el power mexicano. Realmente creo que somos un diferenciador. La raza mexicana, en donde sea que trabajemos, carpintería, pintura, panadería, restaurantes, incluso en este mismo de la construcción, la raza luego lo dice, tú eres mexicano. ¿Por qué? Porque trabajas, porque te la partes, porque eres de los que quieres sobresalir. Sí, es correcto. De hecho, desde que llegué en uno de mis primeros trabajos, que fue limpiando techos, nos fuimos ahí unos terceros pisos y limpiábamos el musgo que le sale a Las Tejas. Me acuerdo mucho una compañera, me preguntó de que, todo en inglés, ¿verdad? ¿Que dónde era? Y le dije que de México. Me dijo, oh, eres mexicano, no manches, seguro trabajas durísimo, ¿verdad? Y se sintió así como presionada de que su compañero, pues, era mexicano. Oye, pues, es que los mexicanos, la verdad, los que llegamos aquí, muchos piensan que llegamos aquí solamente a pasarla de vacaciones, a divertirnos en Canadá. No, señores, acá nada se viene a partírsela. Y esto creo que es un reflejo esencialmente de lo que es la raza mexicana, estas playeras, estas sudaderas, estas hoodies. Platícanos un poquito más de eso. ¿Cuántos diseños hay? ¿Cuál es el que más le ha gustado a la raza? Bueno, hasta el momento, el más popular es el de que se siente el power mexicano. Creo que es una frase, pues, poderosa. Y si ustedes visitan la página en www.vivalaconstru.com, van a encontrar diferentes colecciones, principalmente Vancouver y Toronto. ¿Por qué? Porque estamos aquí en Canadá y es la gente que conozco. Pero también saqué una línea para Chicago, Nueva York, Houston, Dallas, Austin, Texas y Miami. Ciudades donde es bien sabido que estamos ahí chambeando durísimo. O sea, ya hay bastantes mexicanos que estamos metidos en todo esto de la construcción y que estamos, como dice, vi una frase ahí en tu página que me gustó mucho, que va relacionada a los que estamos levantando literalmente estas ciudades. Así es, para los que venimos desde abajo y construimos esta ciudad. Es prácticamente una frase empoderadora. Luis, platícanos un poquito también si la gente, oye, no sé, quiero hacer un pedido. ¿Cuánto tiempo tarda o cuáles tallas manejas? Perfecto. Sí, manejo tallas desde chica hasta 2XL. O sea, si eres chiquito, si eres gordito, tengo sudaderas unisex. Principalmente son playeras y sudaderas para hombre, pero también hay sudaderas unisex. Y los tiempos de envío son 10 días generalmente. ¿Por qué? Por causa del COVID, estoy trabajando con muchos proveedores y casi todos tardan más o menos lo mismo. Entonces, entre 7 y 10 días. El material de lo que estás haciendo es algodón, es poliéster, es... ¿Qué onda? Cuéntanos un poquito de eso. Es algodón, la calidad es buenísima. No voy a decir nombres de marcas famosas, pero ustedes saben a cuáles me refiero. El fast fashion, la verdad es que no le pide nada. La calidad es excelente. Yo mismo escogí este... Vi varios proveedores y yo mismo escogí las que me parecieron de mejor calidad. Y nada, este... Varios colores y de todo, ¿no? Varios colores, sí. Exactamente. Perfecto. Pues ahí está. Para todos los que quieran apoyar a un mexicano emprendedor que quiere apoyar también, por supuesto, a que más personas empiecen a relacionarnos y a conocernos cómo somos de chambeadores los mexas, vayan ahí a esta página de Nueva Cuenta Luis Platica, les viva la constru.com, ¿cierto? www.vivalaconstru.com. Y sí, amigos, esta marca es para nosotros, los que venimos a trabajar, los que no nos avergonzamos de nuestro trabajo y a los que nos encanta la construcción. Porque si no es nuestra última opción, es lo que nos gusta hacer aquí. Ahí está. Vayan y visiten la página. Ahí pueden checar los precios, pueden hacer sus pedidos y todo esto. Luis, muchísimas gracias, carnal. ¿Algo que quieras agregar? No, Tony, nada más. Gracias por la invitación. Y amigos, visiten la página, pueden escribirme. Yo contesto personalmente los mensajes. Y nada, muchísimas gracias a todos los que me han escrito y a los que ya compraron su sudara y sus playeras. Si tú eres de esos mexicanos que se levanta a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana, que a las cinco, que tomas el bus, que tomas el tren, que llegas con tu lonche a calentarlo, a compartirlo con la raza, a todas las mañanas querer hacer un México diferente, hacer un Canadá diferente, un Latinoamérica, un totalmente América distinto. Esta marca es para ti. Ve y chécala. Muchísimas gracias, Luis. Y ustedes sigan escuchando aquí desde el Latin Night Show. Nosotros continuamos con más y regresamos con más música, por supuesto. Ya estamos también para todos ustedes. Esta es una invitación a todos los que quieran mandar su información y que quieran venir al show, que quieran hacer una entrevista, mándenos un mensaje directo y con mucho gusto los vamos a invitar aquí a The Latin Night Show. Luis, muchas gracias. Perfecto. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Continuamos.